hey qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo de brp de parte de robótica méxico mi nombre es brandon navarro en este vídeo práctica quiero lo que ustedes hagan es añadir un sensor de visión añadan un cubo y de algún elemento de ustedes pongan y quiero que mañana una luz y lo que habíamos visto en los anteriores vídeos que mañana una luz que va a ser uno por vídeo va a ser la primera que es una op direccional y lo que quiero que ustedes que hagan es de que editen la luz para que sea más grande y que practiquen cómo se ve la luz dentro del sensor de visión ya saben que ustedes les voy a dejar su tiempo recuerden pausar el vídeo después de cambiarlo todo ya saben no se preocupen lo demás pero bueno no recuerden ustedes saben que aquí tenemos lo que sería el sensor de visión y el cubo y no entonces tenemos de que quiero mover al cubo y gracias entonces esta tenemos de que aparece y aparece más cerca y aparece más de lejos y aparece aquí más cerca y demás no entonces este de con esto ya pueden ver de que todo está yendo base normal entonces como pueden ver ya lo hemos visto que se ve normal entonces qué pasa nosotros si quitamos una de estas luces se va a ver muy diferente por ejemplo si quitamos esta pueden ver que se ve más opaco si quitamos y bueno se detiene obviamente la simulación ah y esperenme se acaba de quitar añadir listo quitamos esto igual también se ve opaco lo regresamos también aparece vamos a añadir ahora lo que se viene a lo que uno que se viene es de que nosotros vamos a añadir la luz y pueden ver el cambio el cambio que pueden notar sobre lo que sería el objeto pueden ver que está muy muy claro en el piso si no lo quitamos se ve más opaco pero bueno vamos a dejarlo como estábamos y miren esto y se pone la luz vamos a como pueden ver si se aleja se va se va se vieron se va bueno normal y se pone más una salta ahorita vamos a acercarlo ahorita aquí como pueden ver esto no aparece solamente aparece dentro del objeto porque es una luz obviamente ok hay donde está mi objeto y ahora lo que vamos a hacer es que se amaga más grande mira aquí está la constante definición del factor la tensión cuadrática y demás entonces vamos a cambiar el objeto de tamaño y podemos ajustar también el color si pueden ver ya vieron que ahora es una luz rgb color azul o azul más fuerte o puede ser completamente pues negro no pero no se va a ver nada lo ponemos así lo ponemos así y pues se pone morado ponemos verde se convierte en blanco lo quitamos se vuelve azul queremos rojo lo pueden ver así podemos cambiar igual el tipo de color también podemos cambiar lo que es la saturación lo que por ejemplo vamos a dejarlo en rojo y ven el vamos a cambiar la saturación de rojo no queremos que sea tanto rojo se vuelva azul la luminosidad puede ser que sea más más tenue puede ser que sea una súper súper luz fuerte vamos a ponerlo en verde la luminosidad podemos ser que sea súper verde o súper bueno no súper verde sino la luminosidad de que sea puramente blanco disculpenme ok ese es el cambio de contraste de color no entonces vamos a dejarlo en blanco ok entonces vamos a hacer esto de aquí y vamos a cambiar su tamaño que es lo que quiera que hiciéramos vamos a ponerlo con un súper gran tamañote y así se podrá ver los ajustes de color de una mejor manera ya vieron y así se cambia bueno esto ha sido todo por el video de hoy chavos por favor practiquenle por favor muévanle por favor traten de verlo con diferentes componentes igual si les gustó el video saben de tener manita arriba suscríbanse activan la campana para un nuevo video de notificación si tienen alguna pregunta pongan en la caja de los comentarios por favor y nos vemos en un nuevo video de nueva práctica adiós chau